Iniciamos las informaciones con un reportaje de la mano de nuestra compañera Yulisa Tavares acerca de cómo las personas se están haciendo y sobre todo tomando las medidas correspondientes debido a las altas temperaturas en la República Dominicana. Además, aseguran que este ha sido el verano más caliente. No tiene que tomar mucha agua, porque esa calor día y noche no es fácil, y más que una persona que no tenga aire, coge lucha. El abanico ya es lo que tiene caliente. Mucho calor, el mal tiempo, ¿eh? Porque ha visto ciclón por el mal tiempo del calor. El calor está bastante alto, pero son cosas de la naturaleza. Tomar mucha agua, más agua que comida. Está bebiendo mucha agua. Hace mucho calor, bebiendo mucha agua. Preocupa mucho el calor. Bueno, no está nada fácil porque, fíjate, esto está derritiendo a uno. Este calor le está derritiendo a uno, ¿tú me entiendes? Por lo regular uno tiene que tomar mucho líquido porque con este calor uno se deshidrata, hay que beber mucho líquido, mucha agua. Este calor le sube la presión a cualquiera. Aunque no sufra de presión, se la sube. ¿Tú me entiendes? Entonces hay que vivir una vida más o menos... ...tractiva. 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 ¡Gracias!